Bueno, quería comentarles las declaraciones que se están haciendo en torno a la construcción del muro de la frontera, frontera norte, que el gobierno ni el Ministerio de Defensa quiere que le llaman muro, sino verja perimetral inteligente, porque ha tenido muchos problemas. Ha tenido problemas de que el presidente lo inició y anunció que eso iba a estar en un tiempo breve, la primera etapa, y no se ha podido hacer ni siquiera el 10% de la primera etapa. Y ahí hay cuestionamiento de transparencia, cuestionamiento de cómo se está evadiendo un área del territorio nacional que va a quedar de aquel lado del muro, y se está cuestionando la capacidad de los constructores. Don Freddy, ahí tenemos una declaración de Domínguez Brito, que precisamente fue allá a explicar lo que se está haciendo ahí, los errores que está cometiendo el gobierno en materia de medio ambiente y en materia de soberanía. Vamos a ver qué nos dice el profesor Domínguez Brito. Esta es la verga perimetral, todo esto es una parte de República Dominicana y Haití, y de aquí para allá República Dominicana. Lo desastroso de lo que hemos hecho es lo siguiente, fíjense todos los manglares de la República Dominicana, que va directamente al río Masacre, y fíjense todo lo quemado y seco que es Haití. Lo que estamos haciendo con esto es, toda esta parte de verde, área protegida nuestra, se la estamos dando a Haití. Luego que tú tengas este muro y una malla ciclónica, qué protección vamos a tener respecto a esos manglares. Igual el tema de la circulación de las aguas. Con esta carretera nosotros hemos hecho un daño incalculable al medio ambiente y a la soberanía del territorio de la República Dominicana. Miremos, simplemente miremos, lo verde es República Dominicana, lo seco es Haití, el muro está de este lado. Todo esto se lo estamos entregando directamente a Haití para hacer carbón, para destruirlo, para perderlo, para dañar el medio ambiente, dañar la isla, dañarlo todo. Bueno, usted vio a Don Freddy, ¿verdad? Sí. Con imágenes y todo. Entonces, yo le voy a hacer una pregunta. Oigan, uno tiene que ver los hechos, no las palabras. ¿Ok? Los hechos, no las palabras. Porque eso es lo que demuestra cuál es la intención. No la voy borrea. Los otros demagogos y politiquería. Entonces, ¿qué pasa? Yo ahora no me quiero imaginar que el presidente va a utilizar el nuevo cónclave, donde se van a tratar el tema de democracia, el tema del medio ambiente, el tema de alimentación y el tema de tecnología. Que el presidente otra vez lo acoja, ¿y qué palabra es Haití? Porque, tal y como dije la semana pasada, hizo bien la fuerza del pueblo en retirarse. E hizo mejor el PLD y el PRD en no asistir. ¿Por qué? Porque el gobierno, el presidente y su gobierno están haciendo la cosa mal con respecto a Haití. Se nota una intención contraria a lo que son sus palabras. Si hubiese una intención, oye, me pregunto, ¿y entonces lo que estaban haciendo ese muro no saben a dónde están los límites de Haití, de la República Dominicana? No saben que eso es un área protegida, importantísimo para el ecosistema de la República Dominicana. Entonces, por ahorrarse dos cheles, o por no enfrentar a los Estados Unidos, o no sé a quién, no se hizo la verga por dónde va. ¿Y usted cree que yo puedo creer que hay buena intención? No, eso no es verdad. Ahora, ya el daño está hecho, ¿de acuerdo? Sí, no, porque ya hizo la carretera, ya destruyó esa parte de ahí, de los manglares, que va, que tiene secuelas sobre los manglares. Ya incluso, aunque se quite esa carretera, ya el daño está hecho. Bueno, mire, yo no sé ni qué hablar ya. Lo cierto es que yo por lo menos espero que ahora en la reunión iberoamericana es, don Freddy. Yo por lo menos espero que el presidente respete a los dominicanos y a todo el que va ahí y no utilice ese escenario para volver a hablar de Haití. Porque lo que está es burlándose del cálculo de los dominicanos. Yo creo que ya utilizar Haití para ganar puntos políticos ya está bueno. Ya con esa iniciativa ahí de destruir, regalar y destruir los manglares y con el proyecto del 12 de diciembre ya se desnudó. Ya todo el mundo sabe cuál es la verdadera intención de este gobierno. Así que, por favor, presidente, no me haga perder mi tiempo escuchándolo hablar de nuevo del tema Haitiano. Sí, sí. Yo conozco, yo no he ido todavía a lo que se está haciendo con la verja perimetral inteligente en la frontera norte. Pero yo sí conozco lo que se hizo en Carrizal, en la frontera sur, que se hizo en el gobierno pasado para recuperar una franja de tierra amplísima que los haitianos decían que era tierra de nadie y estaban dentro de nuestro límite. Entonces, viendo la franja fronteriza donde están los pilotes, ahí se construyó una verja y muchísimas cosas que tenían los haitianos en lo que ellos llamaban tierra de nadie. Ahí sí se protegió. Quedaron del lado nuestro y quedó nuestra área recuperada. Ahí se recuperó y aquí se regaló. Sí. Incluso los haitianos de ahí de Carrizal, el cementerio de la comunidad estaba del lado de nosotros y la veja se tiró y ese cementerio quedó de este lado. Claro. ¿Y qué le hicieron las autoridades? Bueno, la gente que quieran venir a prenderle una vela a su muerto, hay una puerta para eso. Nomás tienen que pedir permiso para cruzar a eso. Pero se protegió el área que estaba en el llamado tierra de nadie. Entonces, esa parte que yo he oído mucha crítica de lo que se está haciendo en la frontera norte, el presidente tiene que ser muy específico con eso y tener cuidado con el asunto porque cuando está en juego la soberanía, ahí ya es una cosa mayor. Ponme la imagen, por favor, de nuevo. Mira, don Freddy, es una velita. Eso no es para nadie. Ponme la imagen, por favor. No, pero esa es parte de la construcción. Esa es la base de la construcción. Mira, mira, don Freddy. Encima de eso es que va la... Por ahí se va a ver la media, don Freddy. Por ahí brinca cualquiera. Por ahí brinca cualquiera. Mire, Mundo, hay un tema que ya no nos da tiempo a abordar lo que es los resultados de la reunión del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana. Ah, es un tema importante. Una decisión que tomaron y que pienso que no es la correcta y que le puede hacer más daño que viene. ¿Usted cree? Sí. Yo he visto dos interpretaciones. Yo he visto, vi una, un análisis que dice, de que la declaración de Radamés Jiménez de que es necesaria una alianza, junto a la decisión del PLD de hacer una encuesta para determinar el posicionamiento de cada uno de sus posibles candidatos en cada demarcación, es para tener un instrumento de negociación. Yo creo que si lo hacen así... Bueno, de todas maneras, ustedes saben que el PLD tiene un proceso que le quedó bien, que fue la consulta. Ellos no lo pueden dañar ahora con una decisión... ¿Usted cree que lo ha dado bien, don Freddy? Sí, lo de la consulta sí. Bueno, pero... Porque ellos lo que querían era posicionar su precandidato antes de la fecha indicada. Yo le voy a hacer una pregunta. Yo le voy a hacer la siguiente pregunta. ¿Se ha parado la hemorragia después de la consulta? Ni se va a parar. ¿Se ha consolidado el candidato del PLD? Yo diría que se conoce más que lo que se conocía. ¿Pero cuánto marca? Ah, pues. Mundo, ya no terminé el tiempo. Señores, gracias. Hasta mañana. Mundo, ya no terminé el tiempo.